El paludismo es una enfermedad causada por parásitos conocidos como plasmodium. Es transmitido por un zancudo llamado anófeles. Los principales síntomas son fiebres intensas intermitentes, escalofríos, sudoración y vómitos. Y al no ser tratada podría ocasionar la muerte. Sin embargo, la población conoce muy poco de este padecimiento. ¿Qué conoces sobre esta enfermedad? No, solo queda calentura. No conozco mucho. En el marco del Día Mundial del Paludismo, la Organización Mundial de la Salud detalla que ha cobrado la vida de más de 400.000 personas anualmente alrededor del mundo, ya que está presente en todos los países tropicales, entre ellos El Salvador. El Ministerio de Salud reporta que el país se encuentra en una fase de eliminación de la enfermedad. La eliminación de la transmisión autóctona de una enfermedad en un área. En El Salvador, la mayor cantidad de casos registrados es de 19 en el 2010. En 2015 y 2016 fueron 13 las personas diagnosticadas con malaria o paludismo, que es lo mismo. Y en lo que va del 2017 se contabilizan cero casos. La zona occidental registra un mayor número de personas infectadas, ya que el vector se desarrolla en ambientes cálidos. Pero ¿sabe usted qué puede hacer para prevenir el paludismo? Que no tengamos muchas larvas en nuestras casas. No mantener recipientes llenos de agua. A diferencia del zancudo del dengue que se desarrolla en ambientes limpios de casa, anófeles se desarrolla en criaderos naturales. La manera de combatirlo es otra. La introducción de mosquiteros impregnados con insecticida de acción residual. La aplicación de la herbicida para matar la larva del liso de manga larga, no dormir fuera de la vivienda. El paludismo también se transmite por transfusiones de sangre contaminada y de la madre al feto en el embarazo. Se recomienda acudir a un centro asistencial si se presenta algún síntoma, ya que el diagnóstico temprano podría atenuar la enfermedad y evitar la muerte. Con imágenes de Everávalos, informó Carla Carranza.